Llénate de vida No te quedes quieto Llénate de vida Piensa que lo que no hagas hoy Lo habrás perdido para siempre Impunte una meta Aprovecha los momentos La vida es tan hermosa Que no vivirla es Simplemente Imprudente Imprudente Disfruta de todo Comparte con todo Comprometete con todo Propóntelo y ama todo Inúndate la alegría Enfúndate la esperanza Acomoda tu camino Y rellena de dicha tu destino Amo a todo Amo a todo Cuanto puedas Mental y físicamente Acomoda tu mente Acomoda tu cuerpo Acomoda tu cuerpo Amo a pecho descubierto Disfruta de todo Disfruta de todo Disfruta de todo Comparte con todo Comprometete con todo Propóntelo y ama todo Disfruta de todos Capítulo 1 Mo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ama todo cuanto puedas, mental y físicamente, acomódate a tu cuerpo. Ama pecho descubierto, disfruta de todo, comparte con todo. Comprometete con todo, propóntelo y ama todo. Propóntelo y ama todo. Propóntelo y ama todo.